Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la manera correcta de tomarte tu colágeno de limón con glucosamina de la marca de Shellona Bay? Endulzado con stevia que lo puede tomar con toda confianza un diabético. Aquí yo ya le puse a mi taza dos cucharadas, lo bates, tiene un sabor delicioso, es como que te estuvieras tomando una agüita de limón. Le vas a poner dos de estas, que son dos cucharadas, se las pones en tu vaso y disfrútalo, le puedes poner hielo o simplemente así. También si quisieras agregar algún otro producto en este caso, le puedes poner fibra prebiótica, le puedes poner carayuma. Es la ventaja que tenemos de los productos. Esta fibra prebiótica ayuda mucho a la gente que tiene mala digestión, que no puede ir al baño bien, regula también el azúcar a los diabéticos. Y no tiene sabor. Igual, todos nuestros productos son dos cucharadas dos veces al día. Entonces...